Radio Paz presenta Un Mensaje al Corazón, programa conducido por Monseñor Rómulo Emiliani. Un Mensaje al Corazón aborda temas de la vida cotidiana, fe, familia, sociedad. Dios tiene un mensaje al corazón para cada uno de nosotros, pues en él encontramos respuesta y sentido a nuestra vida. Un Mensaje al Corazón. En este Mensaje al Corazón le decimos a usted, siga aprendiendo, sí, siga aprendiendo. Que siempre usted puede perfeccionarse, autoeducarse. Es opinión generalmente admitida que durante la juventud es mucho más fácil aprender, lo que sea. Que después, ya al llegar a lo que se llama mediana edad, la mente se estaciona, encerrándose en los moldes que se ha formado a sí misma, imposibilitada ya de recibir nuevas impresiones. Esta idea suele expresarse por el dicho, perro viejo no aprenderá jamás habilidades nuevas. La gente ha convertido esto en una verdad, por el solo hecho de aceptarlo como verdad. Y no es verdad, no es verdad. Si nuestra mente crece y se fortalece con los años, lo natural es que aprenda mucho mejor y más completamente en la edad madura que durante la infancia del cuerpo. Entonces aprenderá mejor y más acabadamente el modo de aprender una cosa nueva cualquiera. Aprender el modo de aprender, aprender la manera de apoderarse de los principios fundamentales de un arte, constituye por sí mismo un estudio profundo. Y es, digamos, una ciencia esto. Usted puede aprender, no importa los años que tenga. Y usted puede autoeducarse y seguir ensanchando sus conocimientos y sus habilidades sin detenerse nunca. Deje ya esa idea absurda de que por su edad no puede aprender. Eso es tontería. No se estanque, por favor. No se estanque usted. En la mayoría de los casos, el niño no aprende tanto ni tan bien como muchos suponen. Piénsese en los años que pasamos en la escuela. Desde la edad de los 6 años hasta los 18 muchas veces. Y véase en definitiva lo que llegamos a aprender durante tan largo periodo de tiempo. No es tanto como suponíamos. Muchos de nuestros conocimientos quedan prácticamente olvidados, sepultados. Claro, lógicamente se nos ejercitó para el estudio, para la investigación, para seguir aprendiendo. Y un buen maestro, un buen profesor es aquel que nos formó en el arte de amar los conocimientos, de amar el estudio, de amar la investigación. Un buen maestro, un buen profesor es aquel que nos indicó el camino, que nos enseñó los métodos para aprender. No tanto aquel el que nos hizo memorizar tantísimas cosas que luego, lógicamente, hemos olvidado. El buen maestro es el que nos inyectó valores, nos inyectó metas, el que nos impulsó a amar definitivamente los conocimientos y a adquirir, diríamos, los métodos adecuados para aprender. Nosotros hemos visto personas de mediana edad que han llegado a adquirir destrezas, habilidades y conocimientos y a introducirse en profesiones en las que a los 20 o 25 años ni soñaban siquiera que podían realizar. Hemos visto gente de 40 y 50 años que llegan a adquirir maestría en ciertas artes, en ciertas ciencias o profesiones o negocios, justamente, ¿por qué? Porque se dedicaron con toda seriedad a aprender lo que su deseo le dictara. Lucharon tenazmente contra la idea del no poder y de la que ya se es demasiado viejo para aprender algo. Que no consienten que persona alguna contradiga o ridiculice ante estas personas la verdad de que la mente humana puede cumplir todo aquello en que pone de un modo persistente sus propias fuerzas. Que mantienen su mente en la actitud del deseo para la obtención de todas aquellas cualidades de temperamento o rasgos de carácter que pueden faltarle para obtener buen éxito en sus esfuerzos. Y siempre que la idea de este deseo esté en su mente, vibrará en ella este otro pensamiento inexpresado. Yo haré esto que me he propuesto hacer, yo haré esto que me he propuesto hacer. No hay estudio difícil para edad alguna. El verdadero estudio consiste en un esfuerzo mental agradable, agradable, fácil. Y estudiamos, contemplando los movimientos de un animal que despierta nuestra curiosidad o la acción de una persona que nos interesa. Estudiamos también al admirar y examinar la estructura de una hermosa flor. Y estudiamos cuando el estilo o las maneras de un actor o de una actriz atraen y mantienen fija nuestra atención y despiertan nuestra admiración. Porque, digámoslo de una vez, toda admiración es en realidad un estudio. Toda admiración es en realidad un estudio. Cuando admiramos algo que nos sorprende por su hermosura, o por su grandeza, es que nuestra mente ha concentrado sobre ello todas sus fuerzas, aunque inconscientemente estamos examinando en todos sus aspectos ese algo, y recordamos después, sin necesidad de esfuerzo alguno, muchas de sus fases o expresiones características. Este examen y esta atención que ponemos sobre una cosa, sin imposición de nadie, es un verdadero estudio. ¿Y qué significa todo esto? Que usted puede, a cualquier edad, seguir las inclinaciones de su corazón y de su mente, aprendiendo, estudiando, aquello que le agrade, y ser realmente un maestro en ese arte, en ese estudio, si usted se atreve a contemplar, a admirar, a querer aquello que estudia, y a dejarse llevar por su mente y por su corazón, que en definitiva le hará modelar, descubrir, admirar, adquirir la perfección de ese arte. Es cuestión de permitir que el corazón hable. ¿Y cuántas veces hemos visto personas de mediana edad que se convirtieron en auténticos, diríamos comerciantes, en auténticos pintores, en escultores, gente que descubrió habilidades increíbles cuando aprendió a admirar y a contemplar la belleza de las cosas, la belleza que existe en la realidad, y se involucró en eso decididamente, sin reprimir todo aquello que su corazón les estaba diciendo que era algo realmente hermoso? Se nos impone un estudio difícil cuando se nos obliga a admirar. Se nos obliga a admirar cuando se nos obliga a amar. Y cuando alguien nos obliga por fuerza a amar alguna cosa, generalmente acabamos por odiar esta misma cosa. He aquí algunas de las razones por las que muchos niños que van a la escuela sienten por el estudio un odio tan grande, y por eso se resisten tan frecuentemente a aprender la lección. La experiencia de aquellos que antes que nosotros han ejercido algún arte o profesión, o han realizado algún trabajo que nosotros queremos también hacer, tiene ciertamente un valor innegable, pero un valor solamente sugestivo. Hay una gran cantidad de reglas y de cánones de artes que han de ser echados abajo, pues detienen y sofocan toda originalidad. Aunque indirectamente se inculca sin cesar a los que se disponen a aprender algo que el límite de toda superior, de toda profesión, ha sido ya alcanzado por algún maestro de la antigüedad y que es ridículo pensar siquiera en qué ha de ser posible superarlo. En realidad, los grandes genios no reconocen a ningún maestro como lo máximo, por antiguo y por grande que sea. Ni quieren saber nada de las reglas que han servido a los demás para hacer obra perfecta. Es decir, las saben, las conocen, pero ellos saben que esto es mucho más amplio, mucho más grande, mucho más vasto que lo que se ha hecho en otras ocasiones en el pasado. En la exteriorización de su genio no admiten otras reglas que las suyas propias a las que incluyen, ¿eh?, absorbiendo las reglas de otros. Así hicieron los grandes hombres y siguen haciéndolo. Pues en realidad nuestra mente puede encerrar la semilla de una idea, de un descubrimiento, de una invención, de una forma artística completamente nueva y que el mundo aún no conoce. La persona que ama la contemplación de los árboles y de las flores, de los lagos y los arroyos, de los grandes espectáculos del cielo y de la tierra, es aquella que tiene la facultad de imitar sobre el papel todos sus efectos de luz, sombra, color, que tiene en fin el gusto de la pintura. La gente dice, el artista nace, pero más bien es el que siente admiración por un arte cualquiera, es que ya posee la facultad para ejercer el arte que admira. La gente también dice, pero el hecho de que yo admire una cosa o un paisaje pintoresco no significa que pueda pintar cosas semejantes. Más le decimos, sí puedes pintarlos, con tal que sientas verdadera pasión y deseo de hacerlo. ¿Cómo? Pues poniendo todas tus energías en este deseo durante una hora, o media, o cinco minutos, o todo un día. Comienza, el caso es comenzar, no importa cuándo ni por dónde, todas las cosas de este mundo han tenido un principio y su origen en un solo punto. Empieza por imitar sobre el papel una hoja muerta, un trozo de madera o de piedra, un ladrillo o una teja, representándolos con su luz y sus sombras, con su forma propia y su color, procurando descubrir las leyes del contraste y de la perspectiva. Es un buen principio, ¿no? Para llegar a obras de verdadera importancia, ¿no? Teniendo presente que para empezar, basta con que tengas un pedacito de papel y un trozo de lápiz, ¿no? Cada minuto que emplees en este ejercicio será una cantidad de práctica adquirida. Una vez decidido a comenzar, cada minuto que tardes en hacerlo será una cantidad de práctica perdida con relación al arte de que trates. Lo que hay que hacer es convertir esta práctica en un ejercicio agradable, como el niño se entretiene en tirar y coger una pelota, como el que para pasar el rato se está media hora jugando él solo al billar, como hace el que antes de empezar las carreras monta su caballo y lo obliga a trotar un rato. Cuando el ejercicio se te empieza a hacer pesado y pierdes la paciencia a causa de que el dibujo de la hoja o el ladrillo no se parece en nada al original, abandona el trabajo, espera que tu recipiente de paciencia se haya llenado otra vez y en tu nuevo ejercicio toma por original otro objeto cualquiera, un tronco de árbol o un pedazo de roca. Crece generalmente que lo más sencillo es dirigirse a un maestro en tal o cual arte y que él nos enseñe con propiedad sus fundamentos o principios, pues con su ayuda evitaremos todo tropiezo y no cometeremos disparates que no nos permitirán avanzar. Y eso no es así. Lo mejor es aprender por sí mismo todo trabajo, todo oficio, todo arte. Ejercitarse durante algunas semanas en él, pues el que así lo haga al cabo de algún tiempo podrá formular al maestro en tal o cual arte una multitud de precisas y bien fundamentadas preguntas y entonces es cuando uno puede dirigirse a quien tiene mayor experiencia sobre el arte elegido, pues ya se ha logrado despertar el interés por él. Hacerlo previamente sería lo mismo que anticipar las respuestas a las preguntas. Esto que decimos parece un poco como innovador, original o que no es cierto. Es cierto. Es importante el maestro, la escuela, es importante que se nos introduzca en muchas cosas, es importantísimo. Pero tan importante es que si usted quiere aprender contabilidad, o mecánica, o pintura, o escultura, o música, es importantísimo que antes de acudir a la escuela o al maestro, usted mismo vaya practicando, ejercitándose, moviéndose. No importa, haciendo las cosas quizás muy primitivamente, pero la va haciendo por su cuenta, le van haciendo más interés, más deseo, más ganas. Y entonces cuando eso ya está un poco así, ya como más en el corazón, y usted ve que puede, entonces acude a la escuela de contabilidad, acude a la escuela de arte, de música, de pintura, acude a cualquier, diríamos, centro donde usted pueda aprender con técnicas lo que ya usted en su corazón siente ardientemente como un gran deseo. No es posible enseñar a un perro a pintar. La inteligencia del perro no ha cedido hasta poder apreciar o entender el arte que imita los objetos naturales. Podemos enseñar a un perro a tirar de un carrito, a nadar y a traernos a la orilla del pato que hemos matado de un tiro en el agua y otras cosas. ¿Por qué? Porque el perro posee innatos todos estos instintos o deseos. Su educador o su maestro no hace más que darle ocasión de exteriorizarlos. Hay muchos hombres y mujeres que no sienten ante un magnífico cuadro una admiración mayor de la que siente un perro. Por consiguiente, los tales no aprenderán nunca a pintar, no sienten el deseo de pintar. Pero usted puede preguntarse, ¿de manera que el sentir verdaderamente el deseo de hacer una cosa es prueba de que se puede hacer esta cosa? Sí, esta es la idea. Desear hacer una cosa es prueba de que se posee la capacidad para hacerla. Pero sucede que tal o cual habilidad queda oscurecida o perdida en el fondo de la mente de este o de aquel hombre por una multitud de causas. Por mala salud, porque no ha podido, por asuntos económicos, o porque se siente acomplejado, o por mil otros factores. Pero en general, lo más frecuente es, está sepultado en el fondo de la mente por la total ignorancia de que este deseo es la prueba, la prueba más concluyente de que se posee la capacidad necesaria para dar cumplimiento a la cosa deseada. ¿Cómo aprendimos a andar o cómo aprendimos a hablar? ¿Quién nos hubiera podido enseñar a andar o a hablar si el deseo de hacerlo no hubiese ya nacido en nosotros? ¿Nos hubiéramos dirigido para ello a un caminante para que nos enseñara a caminar? ¿O a un parlante? ¿No hemos llegado todos a aprender a andar y a hablar después de haber sufrido mil, diez mil caídas y otras tantas equivocaciones? ¿No es verdad que hasta donde pueden alcanzar nuestros recuerdos el aprender a andar y a hablar fue para nosotros más que otra cosa, un puro y agradable entretenimiento y que nunca se mezcló en aquellos primeros esfuerzos ni la idea siquiera de una utilidad inmediata, sino más bien lo hicimos porque gozábamos hablando o caminando? ¿Eh? Si dejamos un niñito o una niña de pocos años junto a la playa y le damos la más completa libertad, no hay duda que aprenderá a nadar tan naturalmente como aprendió a caminar poco antes, pues el deseo de nadar también está innato en el niño. Y si después de haber aprendido por sí mismo ve a uno que nada mejor, que corre más, naturalmente va a tratar de imitarlo. Y todo ese esfuerzo, desde el principio al fin, habrá sido para el niño un puro entretenimiento, nunca un verdadero trabajo. El nadador más adiestrado representa aquí el verdadero maestro. Y el niño o niña que ya sabe nadar regularmente y siente la ambición de nadar mejor, representa a su vez el discípulo que se halla en condiciones de ser adiestrado. El que se siente inclinado a la pintura o que ama a la naturaleza y aprecia lo suficiente las bellas artes que tratan de imitarla, estará constantemente estudiando los efectos de luz y de sombra en todas las cosas y en todos los espectáculos que se le ofrezcan. Observará y estudiará constantemente y sentirá cada día una complacencia mayor, una alegría más intensa al contemplar los cambiantes aspectos y las coloraciones siempre más sorprendentes que nos ofrece el cielo. Descubrirá entonces, si continúa observando y estudiando, que la naturaleza pone en la luz un matiz distinto para cada día del año y hasta para cada una de las horas del día, hallando en todo esto una inagotable y siempre nueva fuente de delicias sin que le cueste absolutamente nada. Y luego hallará también motivo de profundas e intensas satisfacciones morales al contemplar y estudiar las obras de los grandes pintores cuyo arte le será revelado a medida que aumente su aprecio por ellos. ¡Exactamente! Escuche bien, exactamente. Los mismos principios pueden ser aplicados a cualquier otra rama de las artes o de los oficios. Por lo tanto, lo mejor es que usted siga el camino que le señala su propia inclinación o, para decirlo con una palabra más exacta, su propia admiración. La cuestión entonces consiste en dejarse llevar por aquello que usted en verdad le atrae. No importa la edad que tenga, no importa las habilidades que haya experimentado en el pasado. Si usted quiere, puede convertirse en una persona excepcional en cualquier arte, negocio o profesión de la cual usted se sienta profundamente inclinado. Y vemos personas con 50 años que comienzan su universidad y tienen notas brillantes. Y vemos personas que a los 45 o 50 años se lanzan a un negocio que desde hace 20 años era su gran ilusión, pero que no podían por asuntos familiares, etc. y logran grandes éxitos. ¿Por qué razón? Porque creyeron que podían hacerlo. Porque se sintieron realmente atraídos por eso. Porque no les importó el riesgo. Porque creyeron también y confiaron en el mismo Dios Señor que si le dio las habilidades, la inclinación les daría también pues las mismas oportunidades que ellos tendrían que aprovechar de acuerdo con sus circunstancias. Es cuestión de empezar. Es cuestión de decir, yo mientras me quede vida, seguiré experimentando, buscando lo que a mí realmente me agrada, me gusta y que es noble y que es bueno y que es sano. Cuantísima gente, tantísima gente anda por ahí creyendo que porque ya se jubiló no tiene nada que hacer y a sus 55 años andan prácticamente envejeciéndose terriblemente cuando podían empezar algo nuevo, fantástico, admirable, grandioso, que les reporte, que les dé grandes satisfacciones, aunque no sea dinero, pero grandes satisfacciones morales y espirituales. Si acaso a usted le gusta la música, una mala guitarra con una sola cuerda le dará medios suficientes para ensayar. Siempre debe empezar por lo más sencillo, por lo más rudimentario, del mismo modo que el niño se arrastró por el suelo antes de empezar a andar. Es necesario obtener resultados muy imperfectos antes de lograr resultados relativamente perfectos. Porque al iniciarnos en una práctica cualquiera, lo hacemos utilizando un instrumento mucho más ingenioso y más complicado que cualquier otro que pudiésemos comprar con el mismo fin. Esto es la inteligencia. Cierto que no podemos esperar un éxito completo ni en una hora, ni en un día, ni en un año. Pero si persistimos, si persistimos, a cada paso que demos nos iremos acercando al éxito total, al éxito total. El resultado obtenido hoy es siempre mejor que el de ayer. Y además le decimos a usted, hay un gran misterio en esto, y esto es obra del Creador nuestro, nuestro Señor. Es el misterio de que cualquiera que sea el objeto, bueno, que se proponga este poder interno al que llamamos mente, a condición de que se lo proponga con toda energía, este objeto acaba por verse cumplido, acercándose constantemente su cumplimiento hacia nosotros, no tan sólo mientras trabajamos por conseguirlo, con nuestra inteligencia y nuestro esfuerzo, sino que continúa esto viniendo sin cesar hasta cuando nos aparece que lo hemos olvidado, hasta cuando dormimos. Y es que tenemos internamente una energía que es como un imán. Así es. Este propósito persistente, este fuerte deseo, este anhelo incesante, es como una semilla que ha caído en la mente y ha arraigado allí. Allí vivirá, y allí crecerá incesantemente. ¿Por qué es así? Pues no lo podemos explicar totalmente. Nos basta saber que es así y que esta es una ley verdaderamente maravillosa. Una ley que, conocida y seguida fielmente, dirigirá a todo individuo hacia los más grandes y más hermosos resultados. Seguida esta ley con los ojos abiertos, conscientemente, nos aumentará sin cesar la felicidad en esta vida. El éxito en toda empresa y en toda profesión artística o de otra clase consiste en mantener fija en la mente su idea como una verdadera aspiración y estudiar el modo de que todos los esfuerzos hechos para alcanzarla nos sean agradables, tan agradables como un simple juego. Y claro, lógicamente, hay que ver cómo otros lo han hecho. Hay que estudiar las técnicas de otra gente, hay que aprender, hay que ser un buen discípulo, pero todo esto, si antes nosotros nos hemos dejado cautivar por esa ciencia, por ese arte, por ese negocio, por esa habilidad, por ese deporte, y empezamos a practicarla por nuestra cuenta, yo le digo a usted una vez más, no importa la edad que tenga, comience a aprender nuevamente, no se quede estancado, hay mucho que hacer, mucho que realizar, la vida es maravillosa, siga aprendiendo, siga conociendo, siga ejercitándose, no se oxide, no se oxide, usted puede seguir trabajando y aprendiendo hasta el último minuto de su vida, no importa que tenga 90, 95 años, siga aprendiendo, siga estudiando, siga perfeccionándose, eso es algo maravilloso, Dios lo quiere y no se olvide que con Él en verdad somos invencibles, y no se olvide y no se olvide suscríbete, y sostarnos, 夠, Gracias.